Hola, buenas noches, soy CryptoBerny y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hablar de criptomonedas, de mundo DeFi, de Web3, de todo esto que tanto me gusta. Pero antes que nada vamos a empezar con una pequeña introducción rápida de qué ha pasado en los mercados. La semana pasada cerró la semana accionaria de los Estados Unidos con el S&P 500 sobrepasando los 5.000 puntos. Luego de tener 3 días consecutivos de máximos históricos. Una de las acciones que ha impulsado el mercado es NVIDIA, que subió 3.6% el viernes para lograr su valor máximo de mercado. Siguiendo toda la narrativa que está en auge al informar que va a crear una nueva edición enfocada específicamente a chips. Que entienden todo lo que maneja el sector de Inteligencia Artificial. También podemos ver un poquito más de qué pasa con la Fed y todas las tasas, todas las noticias. La noticia actual es que se continúa especulando alrededor de la Fed y las apuestas que se han trasladado a que esta decisión se tomará más hacia mayo que hacia marzo. Ya se redujo casi al 0% la posibilidad que se iban a mover en marzo. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Insisto siempre en estos aspectos ya que las tasas americanas son un referente del mercado. Y en este caso podemos ver que los tesoros americanos de 10 años operan hoy al 4,374%. Les voy a mostrar en la gráfica cómo se ve ese movimiento. Vamos a ver, acá lo tengo. Les voy a compartir esta página. Un segundito se las comparto para que la vean y puedan revisar lo que les estoy diciendo. Esto es importante porque, como siempre lo he dicho, la gente que decide invertir en los activos... Esperen, será 4,374% es el tesoro de 30 años, el de 10 años está 4,173%. Acá un pequeño error, pero bueno, aquí estamos 4,173% los tesoros de 10 años y 4,37% los tesoros de 30 años. Cuando uno se compara con estas tasas en el mercado, uno puede encontrar la alternativa. Si yo voy a meterme en renta fija al 4,17% y más bien me paso a un activo de mayor riesgo, ¿cuál es lo que debería darme ese activo de más? Debe haber una prima adicional por tomar mayor riesgo. Esa es la idea de la renta fija. Y quiero compartirles un par de gráficas y un par de datos antes de empezar a mirar en detalle cómo está CoinMarketCapital del mercado. A hoy, el ETF de Bitcoin ha recogido o han comprado más bien un flujo completo de 38,857 Bitcoins. Y también este dato, desde el 11 de enero se han recogido, se han minado 23,500 Bitcoins. Entonces, en este momento hemos tenido más de 13,357 Bitcoins por encima de lo que se ha minado y lo que han salido a vender los diferentes mineros. También otra de las noticias que salió esta semana es que estos mineros han salido con sus reservas a llevarlos a los exchanges seguramente para pagar algunos de los costos que tienen y eso ha generado algo de dudas y miedo en el mercado. Vamos a irnos de una vez a ver cómo está el MarketCap rápido para analizarlo. Está en 1,88 trillones, ha subido 3,34% en el día de hoy. ¿Y por qué? Porque Bitcoin ha superado los 50,000 dólares, estaba en 50,134 con un índice de Fearing Green de 72 puntos. Ethereum está en 2,674, también ha subido una barbaridad, 6,37%. ¿Y por qué creo que viene con esto? Es porque todo el mundo está ya especulando la subida de Ethereum con respecto al futuro ETF de Ethereum que empieza a haber ruido, ruido, ruido y seguramente quieren comprar la noticia y vender, comprar el rumor y vender la noticia. Perdón, perdón. Bueno, pasemos de una vez a XRP. Vemos XRP ha subido 0,7% en el día y llega a los 53 centavos recuperando esa caída grande y ya aumentando 5,11% en las últimas 7 jornadas. Esas son las noticias más importantes o los datos más importantes de las monedas. Vamos a compartirles una gráfica bonita que vemos con la dominancia de Bitcoin en 51,51. Ethereum ha subido 6,39% como lo venimos diciendo. Solan ha subido 5,94% y Ethereum, perdón, XRP, 0,62. Las que están más oscuras en verde oscuro son las que más han subido. Vemos a AVA subiendo, Arbitrum subiendo, Optimism subiendo y muy pocas descendiendo, como es el caso de Caspa, de TAO, de IMX, FD, USD, que esta es una moneda stable. Y acá hay un par, FLIR y otras dos que están en rojo. Ese es el mundo de las cripto. Eso era lo que les quería compartir. Pero ¿qué noticias hay importantes? Chévere analizar y ver qué es lo que pasa. Vamos a ver, hay una pequeña noticia en Coindesk que muestra el movimiento de la llegada de los 50 mil dólares. Primera vez que se ve desde diciembre del 2021, vemos a Bitcoin por encima de los 50 mil rompiendo esa barrera. Y esa barrera tiene que ver exactamente con lo que les digo, que todo el mundo sigue viendo cómo se siguen comprando los ETFs, los Bitcoins para estos ETFs y vienen desde ese impulso, desde el 10 de enero, desde el 11 de enero, que ya empezaron a operar los ETFs de Bitcoin. Y este movimiento, además, viene atado a otra noticia que les quiero mostrar, a ver si la encuentro por acá, la tenía ya separada para ustedes, donde se dice que, a ver, les voy a mostrar, que Grayscale ha rechazado la solicitud de Genesis de vender parte de sus acciones dentro del plan de liquidación de Genesis y que Grayscale tiene algunas acciones ahí, tiene, Genesis tiene unas acciones de sus fondos de Grayscale. Entonces Grayscale dijo, no tienen suficientes excusas para bajar estas acciones, venderlas. Y ese era un monto gigante, descubrieron un plan de liquidación de 1.6 billones de dólares que presentó Genesis y DCG, que es la dueña de Genesis, viendo a ver qué iba a pasar. Eso obviamente es positivo para el precio porque no van a permitir que salgan al mercado con 1.6 billones de dólares para las ventas. Y pasemos a la siguiente noticia. Este video es un video rápido de análisis para que ustedes vean. Aquí les tengo esta otra, tiene que ver, ya nos metemos más en Ripple. Ripple tiene, les tengo dos noticias rápidas. La SEC puede y espera llegar a un acuerdo para definir ese conflicto que tiene con Ripple y se espera que sea mucho más rápido de lo esperado, según James Metaloman Murphy, que es un abogado experto en activos digitales y Web3, que lo escribió hace poco, lo escribió creo que fue la semana pasada, final de la semana. Y vemos cómo habla Murphy que hay una diferencia muy grande entre comprar las acciones de las monedas de XRP y las acciones de Amazon, lo cual lo categoriza a Amazon como una security y a las acciones de XRP como las que no son. Él habla también de esto, habla de ver cómo se va solucionando este proceso. También habla de cómo se supone que la SEC está perdiendo este juicio contra Coinbase, lo cual también es una noticia bullish porque permite que Coinbase siga operando de una manera muy sólida y tranquila. Miren, otra noticia interesante para los que somos amantes y seguidores de XRP es esta, donde Ripple anuncia ya que ha terminado su compra definitiva de Metacock y en ese momento ha salido el CEO y el CPO discretamente, han salido del equipo, dejando todo en manos de Ripple, ya permitiendo que este equipo que maneja una custodia de criptomonedas muy grande y una infraestructura muy importante que además lo vemos participando en muchos procesos va ya a ser parte completa de Ripple en su momento. Y acá pues será que se están acercando cada vez más a los bancos más grandes. Sí señor, sí lo están haciendo, vemos cómo se acercan, cómo empieza a ver mucho más ruido, cosas mucho más interesantes con respecto al desarrollo de Ripple a largo plazo. Y otra noticia rapidísima que les tenía, vamos a ver si la puedo compartir rápido y lo importante de todo esto es analizar cómo se empieza a crear una narrativa positiva alrededor de Ripple, de Bitcoin, de Ethereum y vemos un nuevo fondo que va a salir y que, a ver si no nos molesta esto, que se está organizando un índice de las 30 monedas más grandes donde se va a analizar este benchmark de todas las industrias escogiendo los precios de los índices de las criptomonedas más grandes dentro de un solo índice. Este índice va a ser creado, según dice la noticia, por DeepBlock y WinterMute. Vamos a ver cómo funciona. DeepBlock, no sé si ustedes saben, es uno de los portales más importantes que hemos seguido constantemente acá en el canal y lo vemos mostrando información muy relevante del mundo cripto. Esta es información interesante que va creciendo, que va ayudándose y que vamos viendo con buenas noticias. Y los dejo antes de irme con esta noticia que tengo del presidente Joe Biden que sacó esta imagen en su Twitter. Deja mucho que hablar y estos ojos iluminados, para el que no lo sepa, es todo el Bitcoin que va a ir a la luna. Es esa referencia allí. No sé si se acuerdan de la serie The Voice que está muy de moda y en auge y me parece que es muy parecido a esta imagen al gran protagonista de The Voice. Entonces, bueno, esto puede ser una prueba, puede ser algo. No sabemos bien qué quiso el presidente Biden mostrar en su Twitter. Bueno, no siendo más, quería hablarles rápidamente de monedas, de noticias, de información y no duden en suscribirse al canal, ver qué nuevas noticias, qué nuevos videos hay. Voy a sacar un live hoy mismo, vamos a ver cómo nos va. Vamos a profundizar muchas de estas noticias y los dejo con un par de notas. Miren, antes de irme, les recomiendo que echen un ojo. Sincera, asesoría financiera, échenle ojo a Mantle, échenle ojo a Arbitrum, échenle ojo a Optimism, échenle ojo a Unutable, échenle ojo a Manta, The Voice DX y la que más me ha llamado la atención de todos los comentarios que he visto esta última semana es Metis, al igual que las monedas que están atadas a el mundo de inteligencia artificial que entre esas están Render, como siempre me han oído hablar de Render y la otra que me parece muy interesante es DeepTensor. No sé los precios actualmente, no los he analizado hoy, no los he revisado a punto, pero creo que vale la pena echarles un ojito. Nos vemos en la próxima, espero que esta información les haya servido y espero mañana darles un pequeño resumen macro y de precios de monedas y las noticias más rápidas y fáciles para que ustedes estén siempre al tanto de lo que pasa en el mundo cripto. Nos vemos en la próxima, buenas noches.